3, 2, 1, grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de introducción a las comunicaciones electrónicas en general y en particular. Bueno, pues hemos empezado a ver las señales, las señales analógicas, las señales digitales, las señales de entrada o input, las señales de salida, output, señales que recibimos de los sensores, señales que emitimos a los actuadores. Y bueno, pues vamos a continuar profundizando un poquito en lo que es señales digitales. Voy a compartir mi pantalla. Comparto aquí pantalla. Y aquí tengo preparada una presentación sobre señales digitales. ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Me escucháis bien? Bueno, señales digitales. Habíamos empezado viendo que, bueno, para que dos dispositivos se comuniquen entre ellos hace falta un medio de transmisión. Ese medio de transmisión puede ser vía radio o vía cable. Tiene que haber una serie de conectores para que podamos conectar con ese cable. Típicamente os vais a encontrar el RS232 o DB9 o el RJ45 o el BNC o simplemente los tornillos, el bornero para conectarlo. Cuando es una conexión 1 a 1 es muy sencillo. Cuando es una conexión 1 a N, porque tenemos varios, pues hay que decidir qué topología queremos utilizar. Si queremos una topología en estrella o en anillo o en bus o la variante del bus en árbol o mallada. ¿Vale? Para que el medio sepa, para que el medio, el mundo, saber lo que ocurre en el mundo, recibir esa información en un dispositivo y luego emitir esas señales para hacer que algo ocurra en el mundo. Queremos saber una presión, una temperatura, una velocidad del viento, una humedad, un nivel de depósito, una barrera de infrarrojos que ha sido interrumpida y queremos emitir una señal para encender una luz, regular una persiana, encender la caldera, encender el aire acondicionado, lo que sea. Bueno, este esquema que ya vimos de recibo señal, proceso y a través del conector medio de transmisión emito señal, proceso y recibo. Los dispositivos tienen entradas, tienen salidas. Por ejemplo, habíamos visto el termostato más simple puede tener una entrada de temperatura, es una entrada analógica, una entrada analógica también para saber la temperatura de consigna y una salida donde se hace demanda de calor a la caldera. Esto podría ser el termostato más simple, incluso digamos que la temperatura de la estancia es una sonda interna, aunque al sistema al final lo podemos ver con una entrada. La ruleta donde decidimos la temperatura, queremos marcarle a la estancia temperatura de consigna y bueno, pues esto tiene internamente un relé que nos hace o nos quita la demanda de calor a la caldera. Este termostato puede ser simplemente un mecanismo mecánico que se dilata o se deja de dilatar en función de la temperatura de la estancia y cierra o no el contacto o puede ser algo más sofisticado como un termostato digital donde se tiene su sonda digital, se procesa la temperatura, se sube o se baja la temperatura de manera digital, la temperatura se agra y se hace la demanda de calor a la caldera. Como había dicho, los dispositivos de los sistemas de control, los nodos, pueden tener entradas o pueden tener salidas, pueden recibir las señales o pueden emitir las señales, pueden recibir las señales de los sensores o pueden emitir las señales hacia los actuadores. Existen dispositivos que solo tienen entradas, existen dispositivos que solo tienen salidas, pero lo normal es que tengan entradas y salidas. En un esquema, repito, sensor emite una señal, esa señal es una señal de entrada, se procesa y en función de la lógica que hayamos decidido programar, pues hay una señal de salida hacia el actuador. Los sensores, lo repito una vez más, los sensores emiten señales a las entradas, los actuadores reciben señales de las salidas. Y estas señales pueden ser analógicas o digitales. Habíamos dicho que las entradas de los sistemas pueden ser analógicas o digitales, las salidas pueden ser analógicas o digitales. Las señales analógicas toman cualquier valor dentro de un rango, puede ser una temperatura, un nivel de humedad, un nivel de presión, etcétera, etcétera. O sea, potencialmente podría tener infinitos decimales, pero toma cualquier valor dentro de un rango, aunque luego esto se procesa, se corta, se digitaliza y se guarda en una posición de memoria, por lo cual no tiene infinitos decimales. Creerme, no existe ningún sistema en el mundo que guarde la temperatura con infinitos decimales. La temperatura la guardamos con dos decimales, con tres como mucho. Y luego están los digitales que toman unos ciertos valores dentro de un rango. Pueden ser valores discretos, pero típicamente en sistemas de control, en domótica, en seguridad, tratamos los valores 1 o 0, o 0 o 1, encendido o apagado. Habíamos hablado de las señales analógicas, pues son las señales que reciben una magnitud en el mundo real, como puede ser iluminación, sonido, posición, desplazamiento, flexión, aceleración, humedad, temperatura, magnetismo, lo que sea. Pero bueno, habíamos dicho que en el fondo los sistemas electrónicos no saben lo que es un nivel de inuminación, no saben lo que es un nivel de ruido, una presión acústica, no saben lo que es una aceleración, no saben lo que es una temperatura. Lo que sí se sabe es poner algún tipo de mecanismo de manera que el sistema nos entregue una cierta intensidad, nos entregue una cierta diferencia de potencial y eso sí que somos capaces de recibir y procesarlo. A la entrada las señales analógicas nos ofrecen una variación del voltaje, una variación de la diferencia de potencial, un valor entre 0 y 10 voltios. Si me entregas 0 voltios es que está parado o al mínimo, si me entregas 10 voltios es que está al máximo. Un cierto valor de intensidad, las señales por intensidad están normalizadas, suelen ser o 4 20 miliamperios o 0 20 miliamperios, es un poco la misma idea. Si el sistema nos entrega 0 miliamperios es que está parado, si nos entrega 20 miliamperios es que está a todo lo que puede medir. Si nos entrega la mitad entre 0 y 20, 10 miliamperios, pues es que está a la mitad de lo que puede medir. También los sistemas puedes ir con una variación de la resistencia, como las resistencias de temperatura o las resistencias de luminosidad, que varían su resistencia en función de la temperatura o el nivel de luz. O también puede mandarnos variaciones por ancho de pulso. Vimos por ejemplo las fotorresistencias, el potenciómetro, que es una resistencia variable. Ahí veis una foto de un potenciómetro. El potenciómetro típicamente tiene tres patitas, dos de ellas no tienen polaridad, son los extremos de la resistencia y la parte central del potenciómetro es la resistencia variable, que varía según vamos girando la ruedecita. La fotorresistencia, pues un poco lo mismo, es una resistencia que varía su capacidad de, digamos, limitar o entorpecer el paso de los electrones en función de la luz que recibe. Es otro caso. O las termoresistencias, que pueden ser NTC o PTC, Negative Temperature Control, que significa menos resistencia a menos temperatura y PTC, más resistencia, más ohmios a más temperatura. Entre las señales analógicas, típicamente se utilizan en infinidad de sistemas la sonda conocida como PT100. La sonda conocida como PT100 es una sonda que tiene una resistencia que a 0 grados centricados mide unos 100 ohmios. 0 grados centricados mide 100 ohmios y varía un poco la resistividad con la temperatura. Típicamente si tú mides una sonda PT100 con el polímetro, pues vais a ver que más o menos a los 15, 20 grados que puede haber en esta estancia ahora mismo, pues estaríamos midiendo 107, 109 ohmios. Y veríais que rápidamente si le pongo la mano o si la sumerjo en un vaso de agua fría, pues esa resistividad que medimos con el polímetro, pues es variante. Y aquí os lanzo una primera pregunta de si la sonda PT100 a dos o a tres hilos. Bueno, pues cuando vayáis a poner una sonda, una sonda NTC o PTC a un sistema de control, pues hay un pequeño problemita. Hay un pequeño problemita porque estoy diciendo que esta sonda da 100 ohmios a 0 grados centígrados. Pero por ejemplo, si tengo una tirada de cable de 40, 50, 60 metros, ¿pensáis que ese cable tiene una cierta resistencia? Sí. ¿De cuántos ohmios podría ser? Vamos a ver, un cable de cobre bien tirado a lo mejor te puede meter a la sonda una resistencia extra de 2, 3, 4 ohmios, como mucho. Entonces, digamos que te perturba la señal. Entonces, te venden las sondas para tiradas cortas a dos hilos, pero también la sonda PT100 te la venden a tres hilos. ¿Qué es lo que hace el tercer hilo? Pues simplemente es un hilo que está puenteado en la punta de la sonda, con lo cual tú puedes tomar la medida de la resistencia en la punta, la medida de la PT, y puedes medir la medida en la punta puenteada y lo puedes restar. Entonces, la sonda PT a tres hilos lo que te permite es que en el sistema se reste la resistividad del cable y entonces la sonda es más precisa. Entonces, simplemente lo encontraréis en cientos y cientos de sistemas, esto es súper popular porque es muy barato y muy sencillo, pues encontraréis que las entradas analógicas para la sonda de temperatura os pondrá en la especificación PT o NT y te dice Positive Temperature o Negative Temperature, pero os vais a encontrar que puede venir a dos hilos o a tres hilos. ¿Cómo puede ser a tres hilos? Pues muy fácil, porque tiene puenteada la punta y resta la resistividad del cable. Luego también están, para medir señales analógicas, las ondas de termopares. ¿Vale? Normalmente las Positive Temperature Control, las PT100 o NT100 o las PT1000, que también existen, normalmente se utilizan para un rango de temperatura ambiente. Bueno, no lo he dicho, se me ha olvidado. Cuando también se necesita más precisión, en vez de utilizar la PT100, que es una sonda, repito, que da 100 ohmios a temperatura ambiente, una opción es utilizar la PT1000, que es una sonda que da 1000 ohmios de resistencia, un kilo ohmios a temperatura ambiente, más o menos. Entonces, ahí, por ejemplo, pues la resistividad del cable, esos 2-3 ohmios, pues es menos significativa frente a esos 1000 y te da menos error. ¿Vale? Entonces, bueno, pues las soluciones que hay para tiradas largas de cables, o pones una PT1000 o pones una sonda a tres hilos. Pero estas ondas no sirven para medias y altas temperaturas. Si yo necesito poner una sonda de temperatura en un sistema de control, por ejemplo, para un horno, para un horno que, no sé, seca la pintura de un coche, o para un horno de forjado, o lo que sea, no sirve. Si necesito cientos de grados, o incluso miles, se utilizan las ondas de termopares. ¿Cómo funciona una sonda de termopares? Las ondas de termopares funcionan por el efecto Siebeck, que pone ahí. Básicamente, el efecto Siebeck lo que dice es que, si yo cojo dos metales de diferente naturaleza, ahí lo veis, por ejemplo, un alambre de cobre y un alambre de hierro, y los trenzo en la punta y le aplico calor, se genera, por ese efecto, una serie de milivoltios entre los dos metales. Entonces, según está más caliente o menos caliente, hay más milivoltios o menos milivoltios, total, que me permite medir la temperatura. Y las ondas de termopares no les pasa como las ondas PT, que se queman, entonces sirven para cientos de grados. Entonces, pues bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, pues si cojo y troncho en una punta una aleación de níquel cromo con una de aluminio cromo, y le pongo a 300 grados, pues me da 12,2 milivoltios. Eso se puede medir, y se utiliza mucho para medidas de temperatura. Entonces, pues tiene muchas aplicaciones industriales y son relativamente baratas. Dependiendo de la unión de las aleaciones, pueden soportar rangos de temperatura de hasta 1.500 euros y más. Bueno, esto que puede parecer muy complicado, en realidad no lo es, porque está todo normalizado. Entonces, básicamente, cuando uno tiene automatas, PLC, sistemas con medidas de temperatura, temperatura, básicamente va a tener en cuenta si tienes que tener una sonda PT100 o PT1000 a dos hilos o a tres hilos, o si tienes una sonda de termopares, normalmente el sistema te lo especifica y están especificadas con letras. Ahí veis, entonces tú miras la especificación del sistema y te dice, por favor, este sistema utiliza una sonda de termopares tipo J. Pues ningún problema, es a cero con constantino y mide de 95 a 760 grados. Otro sistema te puede decir, pues esta es de tipo S, pues hasta 1.450, etc. Entonces, no suele ser un gran problema, simplemente hay que saberlo. Bueno, ¿cómo funcionan las sondas de termopares? Pues el efecto Sivek este, ¿vale? Y simplemente hay que saber las letras, ¿vale? Ahí tenéis las vainas habituales que se ponen en los sistemas para medir temperatura con sonda de termopares, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, a la entrada de los sistemas en realidad recibimos señales analógicas, pero lo que recibimos es un cierto nivel de diferencia de potencial o un cierto nivel de intensidad o un cierto nivel de resistencia, ¿eh? Y eso es lo que traducimos, filtramos y procesamos y le decimos a la entrada, bueno, pues esto es una humedad, esto es una temperatura, esto es un nivel de ruido, ¿vale? Espero que esto os vaya quedando claro. Y las buenas noticias es que está todo muy normalizado, ¿eh? En general, las señales analógicas normalizadas por diferencia de potencial son 0 a 10 voltios, si se utilizan en iluminación son 1 a 10 voltios, porque el 0 es el apagado y el apagado normalmente se hace quitándole totalmente la energía a la luminaria, entonces empezamos en 1 y cuando son de entrada son 0 a 10 voltios, cuando son por intensidad son o 0 a 20 miliamperios o 4 a 20 miliamperios y luego las sondas son PT, PT100 o PT1000, A2 o A3 hilos y sondas de termopales. Y básicamente no hay muchas más, ¿vale? En el 99% de los sistemas de control que vamos a encontrar en el mercado, automatas programables, domótica, control industrial, esto es lo que os vais a encontrar, ¿vale? Tampoco hay algunas más, en alguna transparencia posterior las tengo, pero esto es lo que hay que manejar, esto es lo que yo he tenido que aprender y con esto he podido desarrollar mi profesión y no hay muchas más, ¿vale? Como os decía, hay algunas más, hay señales 0 a 60 miliamperios, 0 a 1 amperios, 0 a 5 amperios, algunas galcas sobre todo para pesaje, para básculas, tienen células de carga a milivoltios, voltios, rarísimo de ver todo esto, con las señales 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios tenemos más que de sobra. De todas maneras, en caso de que se os dé un sistema en el que tenéis que adaptar señales, existen fabricantes que adaptan señales, ¿vale? Y no hay ningún problema, esto, una simple búsqueda en Google y veis aquí, pues aparece un fabricante y te habla de la PT100, te habla de termopares, te habla de multiplexores, señales 4 a 20 miliamperios, 0 a 10 voltios, etcétera, etcétera. Esto para que veáis que es muy habitual en la industria. Entonces, bueno, pues la pregunta que os hago es, dada una señal analógica, ¿se puede entregar al mismo tiempo a varios equipos? Y si se pudiera, ¿cómo se conectan? ¿En serie? ¿En paralelo? Esta es una cuestión importante. Voy a reanudar grabación. Y comparto la pantalla. ¿Veis mi pantalla bien? Bueno, entonces, a la pregunta, ¿dada una señal analógica, ¿se puede entregar al mismo tiempo a varios equipos? Si se pudiera, ¿cómo se conectan? Bueno, pues la respuesta correcta es, ¿se puede? Sí, se puede. En general, siempre tenemos que poner las señales, por diferencia de potencial, hay que meter los equipos adicionales, un display o un equipo extra de medida o un sensor extra, siempre hay que meterlos en paralelo. Y para las señales en intensidad, siempre hay que meterlas en serie. Bueno, continúo. Entradas que reciben señales digitales, ¿vale? Bueno, pues simplemente lo que queremos saber es si algo está activado o no del mundo exterior, ¿no? Y aquí, bueno, por las señales digitales son mucho más sencillas porque lo único que queremos saber es si ha ocurrido algo o no ocurrido, si algo está encendido o no, si alguien ha pisado el cable o no, si ha habido movimiento o no, o de alguna manera, bueno, si se ha superado un umbral o no también, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos todo tipo de dispositivos, de palanca, de DIP, de contacto RIT, que es muy habitual este para los detectores de apertura con los imanes, todo tipo de interruptores para saber lo que pasa en el mundo. No tienen mayor ciencia y lo único que tenéis que saber de este tipo de mecanismos es si son biestables o de dos posiciones, clac, encendido, clac, apagados, o monoestables de una posición, en la terminología anglosajona, en inglés, lo llaman monoestables o biestables. Aquí en España o en castellano los llamamos interruptores o pulsadores. Y si es tipo pulsador, que es monoestable, o sea, solo tiene una posición estable de que cuando lo relajas con un muelle y vuelve a su posición, lo único que tenéis que tener en cuenta es si es normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿vale? Aquí tenéis el esquema normal del normalmente abierto que cuando lo pulso une las dos bornas o del normalmente cerrado que cuando lo pulso lo que hace es que se para las dos bornas. Y no tiene más, ¿vale? Simplemente a tener en cuenta que es muy, muy habitual en sistemas de control y en domótica que para activar una entrada suele hacerse a 24 voltios o a 12 voltios, es muy habitual. Entonces se considera la entrada activa cuando le llegan 24 voltios y inactiva cuando no le llega nada, es un 1 o un 0 y poco más. Y aquí pues igual se produce el filtrado y se produce una adecuación de la señal para procesar si realmente la señal de entrada está activada o no está activada. Bueno, esto en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, bueno, pues tenemos salidas analógicas y salidas digitales emitidas hacia los actuadores. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos las salidas analógicas? Bueno, porque no es solo que necesitemos activar algo, sino que queremos activar algo con un cierto nivel o con una cierta potencia. Necesitamos encender una luz, pero no del todo. Necesitamos hacer girar un ventilador, pero no a su máxima velocidad, etcétera, etcétera. En una tira de LED de colores nos puede interesar activar el rojo un poquito, activar el verde un poquito más y no activar en absoluto el azul. Este tipo de cosas. Y bueno, como expliqué en el vídeo anterior, las salidas analógicas realmente son muy caras y difíciles de fabricar y entonces lo que hacen los fabricantes es que nos arreglan con las salidas por modulación por ancho de pulso. Lo que hacemos es que emitimos un pulso con toda la señal de salida durante un cierto tiempo y normalmente con la inercia de los sistemas y la electricidad nos quedamos con la media. Todo el mundo puede entender que si yo tengo una señal de salida 0,10 voltios y emito un pulso de 10 voltios la mitad del tiempo y la otra mitad no emito nada, pues de media es como si emitiera 5 voltios. Si emito el pulso de 10 voltios un cuarto del tiempo del ciclo, pues es como si emitiera 2,5 voltios, etcétera, etcétera. Esta es la idea del PWM. Y bueno, y las salidas digitales, es muy sencillas, es activo o no activo la salida. La cuestión con las salidas digitales es que normalmente cuando queremos activar algo puede que lo que queremos activar tenga cierta potencia. Si quiero activar un motor o si quiero activar un portón o si quiero activar un sistema de iluminación muy potente. Entonces normalmente las salidas digitales trabajan a poca tensión con poca capacidad de corte y luego son muy delicadas y se pueden quemar si tenemos una sobretensión, un corto o un error al cablearlo. Entonces se suelen proteger y no solemos enviar las señales de salida digital directamente a los actuadores. En el medio se suelen poner unos elementos que llamamos preactuadores. Aquí lo tengo un poco explicado. Los elementos más básicos en las entradas y las salidas normalmente para proteger intercambiamos los con relés, con contactores o con teleruptores. ¿Alguien sabe la diferencia entre un relé y un contactor? Un 2T responde otra vez. ¿No? ¿Nadie se atreve con la diferencia? Venga Ángel, tú sí la sabes. ¿La diferencia entre un relé y un contactor? Bueno, lo voy a explicar ahora después. Básicamente en el argot, en la literatura y en la tecnología, un relé y un contactor es lo mismo. La diferencia es que cuando es pequeñito y de baja potencia lo llamamos relé y cuando es de alta potencia lo llamamos contactor. Pero conceptualmente es lo mismo. Es un aparato que en una salida que activa algo más, de más potencia o un cambio de corriente alterna, corriente continua o cosas así. Y además de los relés y los contactores están los teleruptores. Lo voy a explicar también después. Los teleruptores, los relés y los contactores digamos que se activan y la activación mantiene de forma sostenida la activación y cuando los desactivamos se desactivan. Los teleruptores se activan por pulso. Con un pulso se activa y con un pulso se desactivan. Por eso se llaman teleruptores. Lo vamos a ver ahora después. Entonces la cuestión, ¿en qué se diferencia un relé, un contactor y un teleruptor? Lo repito de nuevo, el relé y el contactor son básicamente lo mismo, pero consideramos que el relé hace potencia pequeña y el contactor hace potencia grande. Y la diferencia entre el relé y el contactor y el teleruptor es que el teleruptor se activa por pulsos. Necesita un pulso para activarse, un pulso para desactivarse. Mientras que el relé y el contactor necesitan una activación sostenida para mantener su contacto. Ahí tenéis una foto de un relé y de un contactor. ¿Quién me dice cuál es el relé y cuál es el contactor? El relé pequeñito es el de la izquierda y el contactor es el de la derecha, el cuadradote. Ahí tenéis las partes básicas de un relé. Básicamente el relé en lo que consiste es en un electroimán y una bobina. Con una cierta diferencia de potencial, una cierta energía, excitamos la bobina, el primario que se suele llamar, excitamos la bobina. Al excitar la bobina atrae el electroimán e impulsa los contactos. Entonces, si lo veis ahí, mueve la armadura e impulsa los contactos. Entonces, si tenemos dos patas conectadas con la bobina activada, se conectan las otras dos. La pata intermedia se suele llamar el común, el punto común del relé. La parte que en estado de no excitación está cerrada se suele llamar el NC o normalmente cerrado o el término en inglés normally closed. Y la otra pata, la que se cierra cuando la bobina está excitada, pues se llama el NA de normalmente abierto o normally open. En inglés. Bueno, ahí veis un poco en detalle las partes del relé, un poco en más detalle, repito, suele tener unos terminales que si los alimentamos de forma adecuada excitan la bobina, la bobina se comporta como un electroimán, atrae la armadura y entonces las bornas pasan de tener cerrado el común con el normally closed o el normalmente cerrado a cerrar el común con el NO o normally open o normalmente abierto. Ahí tenéis una animación donde tenemos un relé que funciona en corriente continua, no nos pone a cuánto. Entonces, hay que excitar la bobina del primario adecuadamente, tiene polaridad, lo que significa que hay que poner el más con el más y el menos con el menos y simplemente hemos puesto un pequeño pulsador que interrumpe la energización o la excitación de la bobina en el cable del positivo y eso provoca que el relé se active. ¿Entendido esto? Vale, pues me alegro que lo hayáis entendido. Aquí tenéis, por ejemplo, una función de un relé, por ejemplo, para que con un pulsador y una alimentación a 12 voltios, muy poquita energía, pulsando el pulsador, pues veis, podemos estar encendiendo esta bombilla. Aquí, en este caso, lo que hace el pulsador simplemente es, bueno, en este caso lo ha hecho, hemos puesto el pulsador interrumpiendo el cable del circuito en el negativo y, bueno, pues cuando interrumpimos el circuito, la bobina del primario está excitada, se cierra el contacto y, bueno, pues el cable de fase que viene de la corriente eléctrica, pues se cierra el contacto y enciende la bombilla. El cable neutro lo podemos poner directo. Incluso si pusiéramos uno por el normalmente abierto y uno por el normalmente cerrado, pues lo que tendríamos es un by-band donde en un caso se enciende una bombilla y en el otro se enciende la otra. ¿Se entiende estos esquemas, estos circuitos? ¿Sí? Bueno, esto es un poco conceptos de electricidad básica. Por contra del relé tenemos el contactor. El contactor un poco es exactamente el mismo concepto, lo que pasa es que están pensados para alta potencia, donde aquí tenemos unas varillas de nada y donde tenemos un bobinado pequeñito, pues el contactor realmente tiene un muelle muy potente y hace el cierre del contacto realmente de una forma mucho más fuerte y con una capacidad de corte mucho más grande. Ahí podéis ver un poco cómo está hecho internamente el contactor, el contactor sin activar y el contactor activado. El contactor sin activar tiene separadas las bornas y el contactor activado las junta. Si lo vemos de esta manera, pues este es el caso típico de uso de un contactor de un motor trifásico. En un motor trifásico lo que necesitamos es fase 1, fase 2 y fase 3 que entren en contacto y entonces simplemente con un pequeño interruptor fase y neutro puesto en la borna adecuada excita la bobina y hace ¡pah! Y entonces me cierra el contacto del trifásico del motor 1, 2 y 3. Y luego tenemos un par de contactos auxiliares un NA o UNC que normalmente se utilizan para poner un piloto se puede poner un piloto verde y un piloto rojo de manera que cuando el motor está parado está encendido el piloto rojo que el piloto rojo por ejemplo lo tendría que poner aquí en este contacto que está normalmente cerrado y cuando el motor está encendido se cierra el otro y se pone el piloto verde. Esto es un uso muy habitual del contactor ahí lo tenéis esto es muy habitual de poder poner un contactor para un motor trifásico L1, L2 y L3 un motor trifásico ya tenemos unos 380 voltios entre fases pero con un pequeño interruptor puesto a 220 con el neutro y con mucha más seguridad podemos activarlo y esto activa el contactor y arranca el motor lo cual es bastante interesante entonces esto es un caso típico de uso del contactor tanto en los relés como en los contactores podéis encontrar que hay muchísima variedad y aquí os pongo las cosas que tenéis que saber o que tener en cuenta cuando tenéis que instalar o poner un relé o un contactor y los esquemas típicos que se utilizan entonces el primer punto a tener en cuenta es la tensión de trabajo de la bobina por ejemplo el K1 va a 230 lo que significa que cuando yo excito la bobina K1 y le pongo por arriba fase y por debajo neutro y se cierra el contacto el siguiente por ejemplo es a 24 voltios en continua significa que tengo que ponerle corriente continua el positivo por arriba el negativo por abajo y este si lo veis tiene un común un NA y un NC el siguiente pues igual la tensión de trabajo de la bobina es a 24 voltios pero tiene cuatro bornas porque tiene un NA y un NC entonces cuando excito este se cierra y este que está cerrado cuando excito se abre este se llama NANC y por ejemplo el siguiente este de aquí es un relé a 24 voltios que tiene un doble NA está normalmente abierto y cuando se excita la bobina me cierra los dos me cierra me cierra este y me cierra este entonces primer punto que tenéis que tener conocido la tensión de trabajo de la bobina con cuántos voltios excita la bobina esto hay que mirar el relé o el contactor sobre todo hay que tener mucho cuidado si es de 230 o si es de 24 voltios si se excita en continua o en alterna si uno que va excitado en alterna 230 lo excitáis en continua lo único que pasa es que no funciona pero si uno de continua de 24 de 12 voltios lo excitáis con 230 pues probablemente es que huela a pollo asado muy rápido vale bueno más cosas que tenéis que tener en cuenta con estos dispositivos la potencia de conmutación vale es que energía es capaz de pasar por estos cables y el relé es capaz de separar los metales sin quedarse pegado entonces típicamente pues os lo va a poner en cada relé te va a poner si es uno chiquitito te va a poner 2 amperios 5 amperios 16 amperios 40 amperios te dice la capacidad de corte bueno entonces Chemi ¿qué pasa si supero la capacidad de corte? pues muy sencillo que el relé se va a quedar pegado los metales se suelen fundir y va a quedarse encendido para siempre y no es capaz de soltarlos se quedan literalmente pegados vale y luego bueno otro parámetro que puede ser interesante estos relés tienen unas como hemos visto en las transparencias anteriores tienen unas partes mecánicas entonces si va a estar en un sitio donde va a haber muchas maniobras pues hay que ver el número de maniobras por segundo o maniobras por hora pero si va a estar en un sitio donde lo está haciendo los hay que permiten eso y los hay que no permiten eso y si realmente son muchas muchas maniobras por segundo hay que intentar buscarlos que también los hay aparatos que hacen lo mismo relés o contactores pero por estado sólido lo hacen con electrónica sin partes mecánicas y eso les permite hacer pero sin averiarse porque como no hay muelles ni partes mecánicas que todo con estado sólido con semiconductores pues funciona bastante bien vale entonces pues aquí aquí os lo explico por las diferentes especificaciones que pueden tener estos mecanismos pues una o varias entradas con una o varias salidas las salidas pueden ser en NA o en NC lo podéis tener doble o doble conmutado doble NA doble NC o doble NA NC hay todas las las variantes y entonces como he dicho antes la tensión de trabajo de la bobina la potencia de conmutación el número de maniobras por segundo vale bueno como hermano del relé y del contactor estaría el teléruptor vale el concepto es exactamente el mismo es una bobina que se excita y cierra un circuito de mayor potencia la diferencia del teléruptor frente a los dos que acabamos de ver antes es que la excitación es por pulso simplemente con recibir un pulso de por ejemplo este que está pintado ahí el K1 con recibir un pulso de 220 se enciende entonces simplemente le mando el pulso y se enciende y ya se queda encendido y para apagarlo tengo que mandarle otro pulso vale y también hay un montón de variantes entonces ¿por qué creéis que tienen caso de uso los teléruptores? ¿en qué escenario se utilizan? ¿alguna idea? bueno pues los teléruptores se utilizan mucho sobre todo en instalaciones medianas o grandes o en sitios con zonas comunes ¿vale? es muy habitual ponerlo como minutero de escalera un teléruptor porque con un pulso se enciende y él tiene ya un minutero interno para apagarse ¿vale? o también por ejemplo imaginaros imaginaros una nave industrial tampoco muy grande imaginaros una nave de 40 por 40 80 por 80 una nave poco más grande que dos campos de fútbol sala o que dos pistas de baloncesto imaginaros que esa nave tuviera entradas y salidas por varios sitios imaginaros esa nave que tiene un montón de luminarias en el techo ahora ya las luminarias consumen muy poco pero históricamente había luminarias que hasta cada bombillón que había en el techo consumía 400 vatios ¿no? pues es una auténtica locura tener que hacer un esquema con mutada cruce 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 con mutada y luego con contactores para encender o apagar esas luminarias ¿entendés? en cuanto a las instalaciones crecen un poco el hecho de hacerlo con telarruptores permite que un pulso enciende un pulso apaga puedes poner pulsadores en todas las puertas y puedes recibir el pulso de cualquier una de las puertas y enciendes o apagas ¿vale? y se ahorra un montón de cableado y se ahorra un montón de cosas e incluso hay telarruptores muy listos que es primera pulsación enciende un circuito segunda pulsación enciende otro tercero apaga cuarto apaga entonces simplemente en una nave en una oficina pues tú vas dando una pulsación enciende al lado izquierdo otra pulsación enciende al lado derecho cuando me voy una pulsación apago al lado izquierdo otra pulsación apago al lado derecho con una sola pulsación hago todo ¿vale? eso es muy muy habitual y es un uso muy común de estos telarruptores ¿vale? entonces aquí tenéis un poco un escenario de uso ¿eh? por ejemplo nada imaginados nada muy muy sofisticado una oficina hay ahí una oficina con una única bombilla en el techo y cuatro puertas ¿vale? pues en una oficina con una única bombilla en el techo y cuatro puertas tendríamos que ir a un esquema conmutada cruce cruce conmutada para poder encender o apagar la luz desde cualquiera de las puertas según entramos o salimos sin embargo si lo hago con un telarruptor simplemente puedo poner la bombilla en el techo pongo el telarruptor y pongo los pulsadores de las puertas en paralelo ¿eh? y con poner un pulsador con poner los pulsadores de las puertas en paralelo contra el telarruptor saliendo entrando por cada puerta pulsación entiendo pulsación apago realmente creerme que se ahorra un montón de cableado ¿vale? aquí tenéis un escenario a lo mejor un poquito más sofisticado una oficina con cuatro puertas y dos circuitos de iluminación ¿eh? nada o sea a lo mejor en una casa es un poquito más complejo en una vivienda en el uso residencial es un poquito más complejo que haya una estancia con cuatro puertas y dos circuitos de iluminación pero en una oficina en una residencia en un hotel en muchísimos sitios esto es súper habitual ¿vale? entonces si lo hiciera en un esquema clásico de electricidad tendría que hacer conmutada cruce cruce conmutada para un circuito conmutada cruce cruce conmutada para otro circuito es lo que está puesto en la parte de arriba sin embargo si lo hago con un telarruptor y con un telarruptor de estos que tienen varias maniobras pues simplemente pongo las cuatro luminarias las conecto al telarruptor y pongo cuatro pulsadores en paralelo y estos pulsadores tienen primera pulsación enciende circuito uno segunda pulsación enciende circuito dos tercera pulsación apaga circuito uno cuarta pulsación apaga circuito dos entonces si yo estoy en la puerta simplemente haciendo pulsaciones voy enciendo enciendo apago apago es muy sencillo de usar ahorro un montón las llaves de conmutación cruce son mucho más caras y ahorro un montón encableado entonces son los escenarios típicos de uso del telarruptor ¿vale? ahí tenéis las imágenes típicas del telarruptor y bueno pues por ejemplo aquí veis en la tabla pone un dos salidas NA con cuatro impulsos pues primera pulsación segunda pulsación tercera pulsación cuarta pulsación lo que hace ¿vale? tampoco me voy a me voy a detener pues ahí veis las secuencias de los pulsos y hay un montón ¿vale? el típico telarruptor por ejemplo que podéis encontraros en la industria pues sería este este me consta que se venden cientos de unidades y simplemente ahí veis los hilos y veis las conexiones y aquí arriba tiene un pequeño interruptor donde tú decides si lo quieres utilizar en modo telarruptor pulsación enciende pulsación apaga o en modo temporización pulsación enciende y cuando pasan unos ciertos segundos apaga ¿cuántos segundos? los que marco yo con la ruletita esta de color roja ¿vale? me puedes dar me parece que la especificación era entre 8 segundos y 30 minutos le vas dando y es muy muy fácil hacer un minutero de escalera con un telarruptor de estos ¿vale? valdría para una habitación para una trilet para lo que tú quieras valdría perfectamente ¿vale? bueno y como os decía en ocasiones es necesario el utilizar este concepto de relé de que una señal excita el primario y eso activa en el secundario un contacto a una diferente energía pero a veces no queremos que tenga partes móviles sobre todo no queremos partes móviles en sitios donde hay muchas maniobras por segundo ¿no? cuando escucháis un relé de estos que hacen que están haciendo eso va a durar unas horas como lo dejéis ahí no un relé esta mensaje va a hacer tac tac como mucho una maniobra cada X segundos pero si está ahí eso se va a romper entonces se utilizan este tipo de aparatos ahí veis la especificación de un relé que pone 24 voltios de C siempre en todos estos aparatos la excitación del primario está normalizada con el A1 y el A2 y pone A1 más A2 menos esto lo único que significa es que el primario se excita con 24 voltios tiene polaridad tengo que meter el positivo de los 24 voltios el positivo en el A1 el negativo en el A2 puedo ponerle un pequeño pulsador y simplemente me cierro las otras dos bornas y si os fijáis las otras dos bornas pone 2 amperios 220 voltios hace 240 voltios en alterna 2 amperios os pregunto ¿qué potencia máxima de corte tiene este relé sin partes mecánicas? 2 amperios 2 amperios por 240 la P es la V por la I por el coseno de Fi hacemos la estracción del que el coseno de Fi es 1 pues 2 por 240 es capaz de cortar 480 vatios 480 vatios ¿eso es mucho o es poco? bueno depende una bombilla de 60 vatios la cortaría bien incluso 2 incluso 3 6 por 3 18 pero un radiador de 3000 vatios no lo cortaría o si lo pongo para cortar el secador de mi hija y que no abuse de él ¿qué creéis que pasaría? pues el secador tiene 2000 2300 vatios no sirve este mecanismo ¿entendido? ¿entendido el cálculo de potencia que acabo de hacer? muy bien y bueno en esta línea existen lo que llaman los los inductivos ¿vale? pues suelen ser mecanismos como esto esto es muy habitual para contar o para poner finales de carrera simplemente son mecanismos que tienen un imán y el imán cambia las características el imán pasa por la punta y al pasar al ver el imán o dejar de verlo el elemento de estado sólido que hay dentro cierra o abre el contacto y aquí los inductivos estos pues son muy habituales ahí veis el dibujo podéis imaginaros este disco con el imán en la punta dando vueltas a grandísima velocidad cada vez que pasa por el sensor se cierra este contacto pero sin partes mecánicas entonces puedo hacer un contador puedo hacer un contador de revoluciones por segundo incluso de miles de revoluciones por segundo porque lo único que hace es que lo cuenta entonces el concepto es el mismo el concepto es lo mismo es un primario que excita una bobina que cierra un contacto pero esto hacerlo a cientos o miles de revoluciones por segundo con partes mecánicas sería casi imposible o duraría muy poco entonces lo hacemos con lo hacemos con mecanismos de estos de estado sólido ¿vale? bueno entonces dicho todo esto pues es hora de practicar un poquito a ver si alguien ha entendido algo vamos a hacer algún ejercicio ¿eh? aquí dice el ejercicio número uno al cerrarse el contacto de K1 aquí tenéis un relay un contactor al cerrarse el contacto de K1 tengo que cerrar el contacto de alguna manera para darle fase y neutro pues pum se cierra el contacto deben encenderse los dos pilotos y aquí tengo un piloto a 24 voltios y tengo un piloto a 12 voltios y me dice que se pueden usar tantos elementos como se quiera así que pues nada lápiz y papel y a ver si sois capaces de resolver este ejercicio bueno me preguntan por aquí que si se puede resolver el ejercicio con el software K de Simu perfectamente se puede resolver el ejercicio con el software K de Simu si lo podéis usar pero esto es como todo esto es querer correr antes de saber ni siquiera gatear así que este en concreto prefiero que lo intentéis resolver primero con lápiz y papel de acuerdo